Militarizar Ocaña. Esta fue la estrategia que tuvo que implementar el mandatario de los ocañeros, Samir Casadiego, ante la desobediencia de la ciudadanía frente a lo decretado por el gobernador de Norte de Santander de extender la medida de aislamiento social obligatorio hasta las 9 de la noche de este martes. La asistencia masiva de ciudadanos en el sector del mercado público obligó al mandatario local a tomarse esta importante zona del municipio en conjunto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Al día de hoy tenemos 11 casos probables en la ciudad de Ocaña, a los cuales se les ha tomado la prueba. Tenemos el resultado de seis de ellos que ha sido negativo y estamos en la espera de los otros cinco, también con la ilusión y el deseo que también lleguen de manera negativa. Hoy fue un día difícil, no entendemos cómo los ocañeros no han podido dimensionar la situación que estamos viviendo. No entienden que el aislamiento social es la principal herramienta que tenemos para combatir que se nos propague el COVID-19 en la ciudad. Seguiremos muy atentos a las medidas que haya que tomar. Seguiremos vigilantes a aquellos ciudadanos que han decidido no atender a este llamado de aislamiento social. Si tenemos que endurecer las medidas, lo vamos a hacer. Ya mañana saldremos con una disposición diferente, con las autoridades de policía, a hacer cumplir este aislamiento social obligatorio. Esperemos que los ciudadanos puedan comprender y entender que lo que queremos cuidar es la salud pública, la salud de todos los ocañeros. Vamos a cuidarnos todos en familia, porque solamente juntos y atendiendo las medidas es que vamos a salir adelante de esta situación. Se espera que con esta medida se tome conciencia de parte de la ciudadanía y se tenga en cuenta el pico y cédula, además de que una sola persona de un mismo núcleo familiar acuda a abastecerse durante la cuarentena, que se tendrá hasta el próximo mes de abril, ya que supermercados estarán abiertos para garantizar el alimento a los ocañeros. Gracias.